Dilan Ramírez Sánchez es integrante del equipo de baloncesto de los niños trikis y forma parte de la Academia Indígena de México, una institución que le ha cambiado la vida a él y a sus compañeros de la región mixteca en Oaxaca. Antes de que iniciéramos el proyecto, bueno, la academia, no teníamos eso de tres comidas al día, solo eran dos y acaso eran una vez y eso nos fue motivando para seguir adelante, eso nos llenó de hambre para seguir luchando y gracias a la academia hoy tenemos otras tres comidas al día y antes padecíamos de manchitas y ahora las hemos quitado. A sus 15 años, Dilan tiene muchos proyectos en Puerta, pero su más grande sueño es convertirse algún día en presidente de México. Para estudiar con la Universidad de Barcelona y de ahí jugar profesional en la Liga Europea y de ahí saltar a la NBA. ¿Y qué hubiese querido regresar del país? Sí, abrir empresas primero antes para ganar un poco de dinero, de ahí regresar a México a postularme para presidente de la República y mejorar muchas cosas que desde mi punto de vista están mal. La Academia Indígena de México es una iniciativa que comenzó en Oaxaca hace siete años, con la finalidad de fomentar el deporte entre los niños indígenas y que ingresen a la escuela. Ahora este proyecto se replicará en San Luis Potosí. Hoy tenemos la oportunidad y el respaldo y acabamos de regresar, de platicar con el gobernador del estado, de que hay toda la disposición, el interés y yo creo que más que nada de seguir proyectando y motivando a la niñez indígena a hacer deporte y lo más importante, de que el estudio sea una de las salidas de los cambios que están existiendo en el país. El excomisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien apoyó y acompañó a los niños triquis, resaltó el gran esfuerzo que realizan estos pequeños para superarse. Porque los conocí luchando, haciendo un esfuerzo por participar, por desarrollar, donde el básquetbol se volvió una consecuencia. La parte importante es el modelo educativo, el modelo de valores, el modelo de desarrollo humano que es el que nutre, el que salga el talento y el talento lo convierten en deporte. Es todo un proceso, eso es la academia realmente. Serán cinco albergues los que se construirán en la Huasteca Potosina. Contarán con un centro de operaciones y el objetivo será que los niños potosinos lleguen a ser campeones en menos de un año.